Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pedir a los padrinos que pasen para abrir el show de fotos por ahí, ya está compa Leo, fotos y videos master en compa Leo, ya está por allá, la mesa principal por favor, entre más rápidos hagamos las fotos más rápido, que es el baile por favor, ya se nos siento tarde, los padrinos pasen por favor, Mónico y Licha, Macedonio y Susana, y ya después de ahí vayan pasando toda la familia y los amigos y toda la gente que vino al party, vayan pasando para la foto del recuerdo, ya está listo Jocelyn y Alexis en la mesa principal, vamos a ver, pásenle los padrinos, no se tarde tanto, vayan pasando para que la gente bonita que se cuente en este party siga pasando y gozando de la foto del recuerdo, aviéntense todos los que quieran detratarse, con los quinceañeros Más no se tarde tanto, po���chaos Sibás, claro, no se tarde tanto, no se tarde Father Maribay, 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 Santa Baleón, Patarile Figueroa Cantar y les gusta no hay que hacer la pasada Si al final de la jornada los errores comenzarán Pero ni modo si no me estás entendiendo No te vayas entendiendo que estás con la montaña Maribay, 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 Santa Baleón, Patarile Figueroa Vamos a ver, vamos a ver Pásenle, pásenle por favor Amigos, familiares de la quinceañera No los dejen solos A la foto, a la foto por favor Vayan pasando los que vayan gustando Para levantarse Pásenle, pásenle por favor No los dejen solos Son quince minutos de Chobres Rotos Con su amigo Leo Máster King Máster, Máster, Máster King Leo Pichur Empirio No los dejen solos No los dejen solos Avientense, avientense toda la raza Vayan haciendo cola como los tacos, hombre Ya ven que no la tenía el compa tuyo acá A ver si ahí sí le hacen la compa Leo ya Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Vamos a trabajar todos juntos, Coco, por aquí en este party Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Váyanse formando para que se haga rápido el ambiente por allá Y me tienta, me besa por todos lados, soy adventure Y me gusta bailar con la banda y acordar Y aemplazando ser una discoscha, si bailar reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Y luego llave el destito, silarga sin satisfacer Y me basa aquí, y me tienta Me besa por todos lados, soy adventure Y me descarta, y me tienta Me besa por todos lados, soy yo ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.